Empieza cuando Zayda, después de una ruptura, vuelve a Barcelona y se encuentra con Rocío, su amiga. Rocío tiene una novia, Lara, que tiene una amiga, Aroa, que tiene una novia, Julia. ¿Cómo no? Zayda Carmona, mi peor pesadilla. A Zayda le gusta Lara, pero también Aroa. Julia deja Aroa para enrollarse con Rocío. A Rocío le gusta Julia, pero no quiere dejar a Lara. Y Lara... Tía, es que... no sé. Está hecha un buen lío. Sí, se lo han pasado tres semanas. Y además, cantan. Y juegan a tenis. Espera, vamos a ver, ¿no eres tú la que se quiere enrollar con su novia? ¡Ya! ¡Para que viene! Y van al cine. Pobre, de cine de autor. Pobre, de cine de autor. ¡Pobre, de cine de autor! Todo esto en La amiga de mi amiga. Dirigida por Zayda Carmona. Poliamor, el poliamor aquí... Ya sabes que no... Yo esto no lo trabajo.